Venir del Perú Fueron un par de razones Primeramente yo tuve que pasar por un periodo personal muy difícil Tuve que pasar una experiencia de abuso sexual por varios años I am Silvia Vázquez Lavado And I am a survivor of child sexual abuse For years I carried a lot of shame of what had happened to me Cuando mis padres se enteraron me dieron muchísimo apoyo para dejar el Perú Y tratar de venirme aquí con una beca Y eso digamos fue una manera de tratar de empezar una nueva vida Sin digamos teniendo tanta pena del pasado Para mi mi meta a nivel profesional va a ser ahorita que digamos estoy conociendo poco más de Paypal Es quizá meterme a la parte de impacto social que Paypal está teniendo Eso se está más alineado digamos con mis propios intereses personales Y Paypal está desarrollando unas plataformas muy interesantes en la cual me gustaría seguir viendo A mí me gustaría que me recuerden como la persona que inspiró y abrió la puerta para otras personas Para que se sigan desarrollando Dentro de mi carrera lo que he tenido con eBay y Paypal Lo que a mí mucho me ha encantado es el desarrollo de personas Especialmente el desarrollo de mujeres jóvenes Que he podido ver en otros países Que he podido tener muchísimas mujeres que trabajaron para mí Igualmente como hombres que les ayudé muchísimo A que pudieran seguir subiendo de posiciones Que pudieran seguir buscando otros rubros Eso fue una de las cosas que me gustaría que me recordaran de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!